Cuando se rompen las manos, que se pierdan en la casa, ay que dolor Yo necesito una corra, para ganar todas las cosas, ay que dolor Un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida Sin el resto de tu boca yo me... Sin el resto de tu boca, para ganar todas las cosas, ay que dolor Sin el resto de tu boca, para ganar todas las cosas, ay que dolor Sin el resto de tu boca, para ganar todas las cosas, ay que dolor Sin el resto de tu boca, para ganar todas las cosas, ay que dolor ¡Gracias! ¡Gracias!